Ya se lo dije el otro día. Yo también tengo las mías. Por eso, señora. Yo no vengo a discutirle. Entendamos una cosa, le dije, ya no me cause problemas. Le voy a dejar este terreno, a ver, está el terreno central, no quiero problemas. ¿Qué quiero hacer? Quiero proteger esto para que la gente no se arribe. ¿Sí me explico? Y en mi terreno voy a levantar la barra que yo quiera porque su terreno llega hasta ahí. Y si usted dice que esta es calle, la calle viene de este lado. Porque aquí yo iba a hacer mis oficinas, señora. Todo esto es calle. Bueno, que lo terminen las autoridades. Así como usted tiene sus papeles, y como cada quien tiene sus papeles, se lo termina. Yo nomás le quiero decir un favor. Yo no quiero denunciarlos penalmente. Porque me están causando problemas. Son fuentes de trabajo. No es capricho mío, el material se necesita. Son fuentes de trabajo. Así como usted tiene un trabajo, como la señora tiene, cada quien somos respetuosos. ¿De acuerdo? Yo ya pavimenté desde el río hasta acá. Ya ustedes vétanse a trabajar. Usted no está trabajando en mi tierra. Yo le dije que no quiero mi protección acá. La quiero de abajo. Por eso, es que usted no me puede ordenar lo que yo voy a hacer. Mire, usted no me puede ordenar lo que yo voy a hacer. Le estoy diciendo ahorita, delante de todos, a partir de mañana voy a entrar ya con un camión para rellenar aquí. Y se acabó. ¿De acuerdo? Y si no... No quiero relleno, quiero muro. Muro de contención. No, por eso. Bueno, entonces hágalele sus derechos. Pero el mentira va a hacer lo que yo quiera. ¿De acuerdo? Pues por eso, le digo, necesitamos entonces que vengan las autoridades. Por si usted busca las autoridades, señor. Ya tiene la foto de la señora. Ya, para que se haga la denuncia penal, que venga el Ministerio Público y ya. Exactamente, que venga el Ministerio Público. Yo soy un agente trabajador que siempre participa. Yo no vengo a causarle un daño a nadie. ¿Sí me explico? No le vengo a causar un daño a nadie. Mire, señora. Usted tiene sus hijos que son de respeto a su esposo y han tenido su fuente de trabajo. Es una fuente de trabajo. Pero en mi tierra yo ordeno. ¿Sí me explico? La señora sí dice que es calle. Bueno, para hacer sus documentos, que los piden a la usted ahí se acabó. Y nosotros tenemos que presentarlos hoy. No se metan en problemas que no les corresponde. ¿De acuerdo? Haga la barra. Haga la barra y ya. Y voy a empezar a rellenar. Mi teléfono me va a decir la señora que yo tengo que hacer. ¿Sale? Vamos a hacer las dos bien. Ahora. Sí, sí. Señora, ven los que me toquete aquí fuerte. Se quede duro. ¡Venga, amarillo! ¿Se quede? ¡Venga, amarillo! A ver. Atiende también lo que quieren las entusias. ¿No parla? Atiende lo que quieran allá para que les ayudes a lo que quieran. ¿Sale? Sí. Pero ¿dónde? ¿En el terreno de los otros? A la vuelta. Bueno. ¿Ya escuchaste? Sí. Sí, sí. ¿A quién vayan a verlo? ¿A quién vayan a verlo? Se le va a parquear y va a quitar su salida. Ajá. No, es que no lo vamos a verlo. Es que están los papeles, los papeles de las calles. Es que se...